Así es todo por un nuevo video de Kik The Body para todos los youtubers de YouTube Espero que les guste en este video, eso es para que me haga un hack Le haré un hack en el próximo video En el próximo video Bueno, verán la cosa que, mira la cosa que compré Esperad ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Ves? Ahora sí, ahora sí, mira Mira el lugar que me compré Eh, pará Está un anuncio Odio el anuncio Te odio, te odio Te odio, te odio Ahí está Ahí está para ver, ahí está para ver Por ejemplo, seguí a Kik The Body Pero, solo, mira, mira Si le dicen Sigan a Kik The Body Y después Tienen que andar en Google Ahí va a llevarlo en Google Y después, pum, ahí está Y su cosa es desbloqueada ¿La buena es mi sí? Yo digo que sí ¡Oh, no! ¡Pum, va! ¡Arre! ¡Eh, pará, otro anuncio! Ya pásate como mil veces Así, listo Listo, ya pásate como mil veces Listo, ya pásate como mil veces Listo, ya pásate como mil veces Y si no le da lo que era Ahí está Miren lo que me compré ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Miren! ¡Está bueno! ¡Eso es malo! ¡Un millón de granados! ¡Está bueno! ¡Ah! Pequenas pero fuertes ¡Oh, no, 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 no! ¿Pizza? ¡Eso es mi Boxland! ¿Quién es? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! Este fue muy común Pero se compresa ¿Quieres probarlas? ¡No, no, no! Si quieres, compraselas Y decargas el sac Mira, y por ejemplo este Mira, ahí está Mira, tiene que apuntarle Uh, le di un Un, casi en el cuello Sí, le di uno en el cuello ¿Cómo le va? Espero que se cuente bien Bueno, porque no Alguna vez se puede contener este anuncio ¿Pizza? ¿Pizza? ¿Dijiste pizza? ¡Es mi pizza! ¡Dame la 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 pizza! Ah, está bueno, pero ya no lo vi Está muy bueno Mírate, cañón Toma Espera que te guste ¿Ustedes juegan esto? No sé No sé si Después me lo descargo Después voy a jugar bien En el próximo video No sé como supervivencia Supervivencia de... La nueva amiga está aquí Muy gracioso Y por ejemplo, ¿me compré esto? Bueno, pues lo voy a hacer ¿Tienes más? No sé si ¡Y por ejemplo! Esto Se murió No, 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 no. Ay, no, no, no. No, que tan fuerte. Este es lo que necesita. y tengo esta pistola esta pistola ahora voy a llevar algo porque ya me fui esta hora es divertido mira esto este monumento y 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 este monumento